Buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Esta es la primera rueda de prensa que doy como portavoz de la Comisión Gestora y antes de nada quiero agradecerles el seguimiento continuo que nos hacen de nuestra tarea. Yo estoy a vuestra disposición, evidentemente, para lo que necesitéis y con la intención de colaborar al máximo para que podáis hacer vuestro trabajo como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta también que nosotros tenemos que hacer el nuestro. Saben ustedes que es un trabajo especial, tenemos una tarea muy clara, definida por el acuerdo del Comité Federal que nos ha designado y al que nos vamos a dedicarnos como no puede ser de otra manera. Bueno, hoy se ha reunido por segunda vez la Comisión Gestora y ha empezado a tomar acuerdos para garantizar el funcionamiento del día a día del partido que sigue y que necesita de una dirección que se ponga a la tarea de responder, de respaldar el trabajo que nuestro partido hace, sigue haciendo, que es absolutamente indispensable en las instituciones, corporaciones locales, comunidades autónomas. El trabajo que tenemos que hacer, evidentemente, en las cámaras porque tenemos representación en todas y porque tenemos que dar una respuesta a las cuestiones que están planteadas que son de interés de la ciudadanía y que evidentemente necesitan de un partido atento que mantenga una estrategia desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la tarea parlamentaria y de la tarea institucional y en esa evidentemente estamos volcados. Hoy la Comisión Gestora, aparte del análisis que ha hecho como es preceptivo y el presidente de la misma, Javier Fernández, del análisis de tipo político, de explicación del trabajo que se ha hecho durante esta semana, de la tarea que tenemos por delante en este mes, pues ha empezado a tomar acuerdos también. Y tengo que anunciarles que la Comisión Gestora ya hoy ha tomado acuerdos con respecto a los portavoces de los grupos parlamentarios. En ese sentido, el acuerdo que ha tomado la gestora, por unanimidad de sus miembros, es ratificar en su cargo a Antonio Hernando como presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que además saben ustedes que es máximo responsable de los portavoces, o sea, perdón, de los grupos parlamentarios, de los tres grupos parlamentarios, de las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, como del Parlamento Europeo. En el Senado, en la Cámara Alta, la Comisión Gestora de Común Acuerdo con Óscar López, con el que hemos estado hablando, yo mismo he tenido la oportunidad, como no puede ser de otra manera, de hablar en estos días, de hacerlo también esta mañana, hemos decidido, él puso su cargo a disposición de la Comisión Gestora, como lo han hecho el resto de los portavoces, tanto Óscar Antonio como Irache, y esta mañana hemos estado hablando, Óscar López y yo mismo, y hemos acordado entre los dos, a título personal y político, y yo a título también de representación de la Comisión Gestora, que era razonable y conveniente abrir una nueva etapa, al frente de la portavocía del Senado, y de común acuerdo, hemos entendido que había que producir un cambio en esa portavocía, y la propuesta que ha aprobado la Comisión Gestora es que Vicente Álvarez Arece, Tini Arece, que saben ustedes que tiene una larga experiencia como senador, que ha sido presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias, que es un magnífico diputado, un magnífico orador, que es una persona con una amplia experiencia política, y que es una persona muy trabajadora y de consenso, se haga cargo de la portavocía del Senado, del Grupo Socialista. Y en la Delegación Socialista Española, en el Parlamento Europeo, vamos a introducir un cambio también. Saben ustedes que desde el primer minuto Irache puso su cargo a disposición, y la Comisión Gestora ha decidido hacer un cambio también al frente de la Delegación Socialista Española. Y la propuesta que hace la Comisión Gestora es que al frente de la misma se sitúe y ejerza como presidente y portavoz Ramón Jauregui. Ramón es una persona de un trayecto en el partido, tanto en la vida orgánica del partido, como en la vida parlamentaria y la vida institucional, que yo creo que es una referencia de muchas cosas y todas buenas. Es una referencia del socialismo vasco, es una referencia de la manera de hacer política que se sustenta en el diálogo, en la serenidad, en el entendimiento, en la actitud. Siempre presta a las relaciones dentro del partido y fuera del partido, desde el respeto y desde la consideración al adversario y a lo que pueda pensar. Yo creo que es una persona de consenso, es una persona que yo creo que reúne condiciones muy importantes para ejercer esa tarea y que le va a dar algo que para el Partido Socialista tiene mucha importancia, y más en el momento político que estamos viviendo, donde un gran número de decisiones que afectan directamente a la vida de los españoles y de las españolas se están tomando en el ámbito de las instituciones europeas y necesitamos que esa voz, una voz fuerte, potente, reconocible del Partido Socialista, pueda traer el interés y la importancia de las cuestiones que se dirimen en el ámbito de las instituciones europeas, en la Comisión, en el propio Parlamento Europeo, a la política nacional, y que la voz de España, de las necesidades de los españoles desde las ópticas del Partido Socialista, pueda tener una correa de transmisión del calado, de la credibilidad, de la seriedad, serenidad y representatividad que tiene Ramón Jauregui. Quiero decirles también que la gestora ha decidido proponer al Grupo Parlamentario Socialista Europeo que Elena Valenciano, cuando se produzcan los cambios en su estructura en las próximas semanas, ocupe la vicepresidencia de dicho grupo. Saben ustedes que Elena Valenciano fue cabeza de lista del Partido Socialista en las últimas elecciones europeas, tiene un trayecto anterior también como eurodiputada, ha sido responsable de Internacional del Partido, vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español y una persona con una larguísima experiencia en el ámbito internacional y en el ámbito europeo y que creemos que va a ser una tarea también muy importante para amplificar, para ampliar, para dar fuerza también a los criterios, a las directrices políticas y a la presencia del Partido Socialista Europeo en el Partido Socialista Europeo de los posicionamientos del Partido Socialista Obrero Español. Esta es la propuesta que ha aprobado la Comisión Gestora. La próxima semana, saben ustedes, que hay pleno del Congreso y pleno del Senado. Habrá también pleno del Parlamento Europeo y, evidentemente, esta propuesta, como saben ustedes, y las que pudieran producirse también de cara a la conformación definitiva de los grupos. Hoy la Comisión Gestora solamente ha decidido sobre los portavoces. Evidentemente, como establecen nuestras normas, pues se someterán a ratificación de los grupos parlamentarios y se empezará a trabajar, como, por cierto, no se ha interrumpido, pero ahora, hombre, estableciendo una relación más directa por la decisión que ya ha tomado la propia Comisión Gestora con respecto a los portavoces, el trabajo entre la dirección política del partido y la dirección de los grupos parlamentarios que tienen una tarea y un papel fundamental en el papel que le corresponda al Partido Socialista en los próximos meses. Esas son las decisiones, junto a otras de carácter organizativo dentro de la propia Comisión Gestora, que tampoco tienen una traducción externa reseñable. Son más cuestiones de intendencia dentro del reparto de atribuciones y de la respuesta al día a día de las necesidades de la organización. También esta mañana hemos visto la necesidad de ir dando paso en algunas cuestiones. Les decía antes que posiblemente el próximo 18 haya pleno del Parlamento y pueda verse en ese pleno la proposición de ley que el Partido Popular ha presentado para reducir los tiempos de la campaña electoral en caso de que tuviéramos que ir a una nueva campaña electoral. Lo primero que tenemos que decir es que si tenemos que ir a modificar la Lorege es porque el Partido Popular en una postura inexplicable que se ha vuelto como un boomerang por quien lo formuló, que fue el propio Partido Popular, con alguna manifestación extemporánea de algún dirigente territorial del Partido Popular, planteó el absurdo de que pudiéramos ir a elecciones el día de Navidad si finalmente se repitieran las elecciones. Yo creo que ese fue un error garrafal en la planificación que se hizo del proceso de la investidura que el propio Partido Popular se ha dado cuenta de la torpeza de aquella propuesta y de cómo fue recibida de manera muy negativa por parte de la ciudadanía y de la opinión pública. Y ahora se ve obligado a plantear una reforma de la ley electoral general para intentar corregir esas circunstancias. Bueno, evidentemente hay que corregirla y nosotros vamos a estar para corregirla porque no tiene sentido. Y parece que tiene lógica en una circunstancia como esta en la que se repiten, si así fueran las elecciones, acortar los plazos. Pero nosotros creemos que tenemos que ser coherentes con lo que está pasando y que desde luego si esa circunstancia se produjera, decir la repetición de unas elecciones, cosa que evidentemente no comparten ni valoran positivamente la inmensa mayoría de los ciudadanos, encima desde el punto de vista del coste económico, deberíamos intentar hacer un esfuerzo por parte de todo el mundo para que no se repita una y otra vez el importe enorme que significa la repetición de unas elecciones. Saben ustedes que se ha hablado que el coste de unas elecciones en el Estado en total, tanto la estructura que tiene que montarse por parte del Ministerio como el coste de los partidos, puede estar en el entorno de los 170 millones de euros. Bueno, al menos que en la parte del gasto de los partidos, que al fin y a la postre, si se repiten elecciones, serían los responsables, todos, por cierto, de que eso ocurriera, al menos que el coste de los partidos o el gasto electoral que produzca esas nuevas elecciones, en lo que tenga que ver con los gastos electorales generales de los partidos políticos, se reduzca proporcionalmente a la reducción del tiempo de la campaña electoral. Por lo tanto, el Grupo Socialista, quiero anunciarles, va a presentar una enmienda cuando se produzca la tramitación de esa reforma de la ley electoral para que la asignación, es decir, para que el presupuesto disponible de los partidos políticos de cara a esa campaña se reduzca proporcionalmente. Si la campaña se reduce a la mitad, que los gastos electorales se reduzcan a la mitad y que se establezca un límite también para el coste de los envíos, del mailing, que como máximo ese coste por envío llegue a 0,14 céntimos de euro. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de austeridad, que no es razonable que un país tenga que enfrentarse a tres procesos electorales en un plazo de un año y que hay que poner racionalidad. Y desde luego, en esta cuestión de los gastos electorales, creemos que traducimos el sentir mayoritario de los ciudadanos que encima no le puede costar a las arcas públicas en los presupuestos generales del Estado otra campaña con todo su importe. Que, por lo tanto, al menos el gasto electoral de los partidos políticos se reduzca a la mitad. Es coherente si la campaña dura a la mitad que el gasto del que puedan disponer los partidos políticos sea la mitad. Por lo tanto, esa será nuestra posición que vamos a llevar como enmienda en cuanto se tramite esa ley y que esperamos sea aceptada porque es de sentido común, es razonable y abunda en ir tomando decisiones frente a algo que los ciudadanos no entienden y que por lo menos mandemos mensajes de cordura y de sensatez con respecto a ese proceso que pudiera repetirse eventualmente. con respecto esto. Que, si,